Hola, soy María Fernanda Bonilla, soy Santa Marta. Nosotros somos cultura popular y hacemos especial la cotidianidad de los samarios y de la gente del Caribe. Nuestros productos reflejan con jocosidad pero con mucho respeto todo lo que somos aquí en Santa Marta y por nuestros productos buscamos conectar a los turistas, a los visitantes nacionales e internacionales con lo que es nuestra ciudad. Queremos que todos se lleven un pedacito de la esencia de lo que es Santa Marta. Visit Santa Marta, la casa marina me parece que rompió esquemas de todo lo que había en la ciudad en toda la cuesta turística y cultural. Me parece que el showroom es un espacio súper completo donde ofrecen los servicios, tienen su propia marca de café, el Roberto se sienta súper bien y está pues el espacio donde está Santa Marca, donde ofrecemos pues Santa Marta por medio de productos. También hay unas marcas súper bonitas de otros emprendedores, Samarios, que viven aquí y me parece que todo se complementa y todo de éxito para ellos. Bueno, los invito a todos a casa marina. Visit Santa Marta, un lugar súper bonito, un espacio colorido, lleno de productos, de apuestas turísticas, de café. Espero que todos vengan y no se pierdan esta experiencia.